Que más Youtube, soy Shanto y estamos en un nuevo video El día de hoy vamos a hacer una partida troll Vamos a ver cuantos magos podemos poner Y para eso hice esta baraja que es bastante barata Pusimos el colector de elixir Unos esqueletos, la furia, el clon Que es necesario, el hielo para pararlo Si de repente lo necesito, el espíritu de hielo Y por supuesto el mar y el espejo Para duplicarlo El día de hoy vamos a hacer 100 magos Contra un peca, pues eso es lo que espero Así Primero lo que vamos a hacer es Dar las dos torres y después de eso Ya empezamos, te toca Te toca Drifter Vamos a acabar con ese Acabar con ese Bien 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 Y a iglesia Está dando tan jugosa Que me encanta Que me encanta Yo Ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!